Primera reforestación social en celebración del Día Internacional de Conservación, Ecosistema y Manglares. Hace 19 años de trabajo en el tema de reforestación y esa actividad la hemos venido desarrollando y pues aquí estamos, sirviéndole y sobre todo al medio ambiente. Son maravillas de la naturaleza, los bosques de mangle son ecosistemas tan importantes no solo para mantener el equilibrio ambiental, sino como medio de vidas para las comunidades costeras. El bosque de mangle es un ecosistema importante y a la vez frágil. El ser humano se beneficia con sus recursos, pero también tienen la responsabilidad de cuidarlos. Conocer más sobre los bosques de mangle nos ayudará a comprender más su dinámica y a tomar decisiones y acciones responsables para su conservación. Observación Emblemático y legendario árbol, ejido Úrsulo Galván. Si lo hacemos juntos, sí avanzamos.